o ya hola buenas a todos estamos aquí en Levilla Games Metro episodio 5 no me hagáis la rima por favor eh si mal no he calculado nos quedan alrededor de unas 5 horas de historia pero como nos vamos desviando por el camino por donde queremos y cual pues se nos irá más así que esto es lo cual lo es anda yo tengo más postales pues solo me quedan 4 maravilloso pero pero déjame salir coño buena tarde al coche al coche al coche me dijo pero chico que le está pasando que se han tocado 2x3 bueno vamos a lo que nos toca lo estaba diciendo antes ya está ya va a hablar de filipollas esto recto ya va a acabar nuestro plan Damien y Yula deberían estar esperando en la frontera del barón es recto ¿no? recto pillo la carretera esa y boom vale pues lo estaba diciendo antes que si me dijeran que cambiarías del metro eh cambiaría prácticamente todo eh el sistema de combate el sistema de elaboración de armas eh o sea el metro chico funcionaba mucho mejor vale que sí aquí entiendo que pues no no haya comerciantes porque estás en la superficie y no hay y no hay comerciantes vale no entiendo pero yo que sé que te tengas que elaborar todo el rato la puta munición vale ahí pensándolo bien eso no lo cambiaría pero lo que es el sistema de 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 lucha sí no me gusta nada también es muy forzoso a la hora de moverse el juego eh que más las pantallas de carga para mí que que me dejen como tanta libertad no sé a ver por una me gustan me gustan los juegos que son sandbox me gustan pero que yo que sé que hemos salido del metro del metro de Moscú que es en plan de tienes que ir del punto A al punto B tienes que seguir un camino recto que no hay mucha pérdida que es más rápido y la historia no está nada mal a a todo este mundo abierto choca bastante oye no me veo una mierda es por aquí es por aquí que eso es otra también yo que sé déjame poner música en la en mi coche o algo buenas indicaciones compañero ¿qué quieres? si es que si no había una mierda si es que de ¿y la tormenta? ¿sabes con las putas gárgolas esas? yo te escucho debería ponerme esto a ver si esto tiene un chico cállate un poquito por favor no te rejagues pero es que claro le quita mucho daño eh un favor te pido si es posible no mates a los esclavos solo obedecen a los Munai y Alvaro tienen miedo nada más no hay un silenciador porque me gusta ahí con el silenciador ¿para dónde? compañeros que me he perdido ¿pero dónde os habéis metido pedazo de hijos de la gran puta que me despisto un momento y ya ala una rejilla vamos allá ábrela venga uff vale yo la levanto y tú pasas ¿cómo no? me vais a calar madre mía de mierda vamos esta mierda genial que charraco estás muerto ¿verdad? te veo ahí arriba Alea no la puedes levantar y que pase la tipa esa no, no hostia es inútil nadie va nadie tonto nosotros aquí todo el día mejor ir a casa encontrar algún imbécil hacer esclavo más útil esto es un esclavo nos han dicho por favor si puede ser no mates a los esclavos más rápido cabrón trabaja o vas tras perro ja 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 hombre yo entiendo perro no les da ventura no sabes qué hacer tortura al perro ese río perro pequeño no puede crecer otro perro se lo come ese barmado perro mejor que ese musa ese musa ser perro es horrible está muerto llama sagrada salva fieles cubs de ellos dispares por favor me dispares está eh me habéis dejado hacer el tonto que me quemo que no te he visto compadre es que mira los perros no me jodas a callar todo el mundo de silenciador creo que esto tiene poco ya está ya está ahora saquear que bonito es que no te voy a comer mierda está muerto sigo yo que sé un poco que no sé este está muerto da igual que lo apocalíptico que sea la cosa pero el chico que es un poquito de yo que sé higiene por lo menos no tengo ninguna idea de por dónde es esto sí que sabemos lo que es ¿verdad? qué asco mira eso por si acaso le quito todas las luces que pueda ahora solo tenemos que abrir las puertas para mí pues la abrimos que no pasa nada pues pasamos al plan B actúen en consecuencia el cable conecta la puerta con lo alto de la torre el cable conecta la puerta con lo alto de la torre el cable conecta ¿en serio? ¿no pretenderéis atacar nuestra fortaleza ¿verdad? respeto vuestro coraje pero echar a perder así la vida es absurdo ¿quién de vosotros dos está al mando? sube aquí tenemos cosas de las que habla ¿estás escuchando a ese cabrón? menudo cambio de actitud hemos echado al traste sus planes baja esa arma y sube de lo contrario tendremos un derramamiento de sangre sin sentido entre manos ¿cómo se corta la alarma? así abrid la puerta y dejad pasar al invitado no te fijéis ni un pelo de este hijo de la grandísima puta sube no te tocaremos un pelo a menos que nos des motivos esto no me gusta pero no queda otra si no salimos de este desierto podemos darnos por muertos pero aquí nos vamos a cargar al barón ese que me lio a tiros con todos vosotros y me quedo solo que no tengo miedo hijos de puta esa carga de vesturas mola jude con la toalla le vas a dar no me enseñes por favor calla de una puta vez dejané al calpito con todas las de la ley así que lo que yo dije mami si si mursa mami no se por qué matas amo gran mursa ahora te matarán por no proteger a hago mursa que hago mursa que hago gilipo es tío ese chico me has perdido con hijo puta el día del padre si es el barón el agua es para la gente ¿tú eres el barón? toma una 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 claro cómo no las puertas zoradas ¿verdad? abre la puerta gilipollas ¿tú eres el que viene a ver al jefe? adelante no le hagas perder el tiempo al jefe que me lo cargo os lo juro tiene un harem ¿verdad? claro cómo no ha tope con el extra joder cómo se le mueven las tetas ¿no? qué bien está hecho mira ahora dirá que tú eres el bueno ¿verdad? venga ya vayamos al grano está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas tenéis una meta que posiblemente esté muy lejos de aquí respeto a las personas que tienen un propósito por eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje no pido mucho a cambio entregadme a Giyul apoya bueno y todos ganamos tendré a Giyul y vosotros combustible una vida larga y próspera para todos pero si no me ha dado tiempo ni a pensar pues hombre ¿qué crees que va a hacer si no? ¿creeis que soy estúpido? ¿no queríais hacer un trato? ahora moriréis todos empezando por ti Giyul matadlos sí, sí ¡pum! y pues es rápida la perra cap象urda Giyuul eres débil y valoras a los débiles pero el mundo tiene otras reglas que me viste en el torero enseguida siguiente en toda la tripa voy a subir esto ¿por qué ha atacado diablos? orción, entraré antes de que este perro huya lo cogeré y te abriré la puerta espera ¿a dónde vas tú charlatán? aquí tienes cómete una barra toma cabrón joder pues hombre, ¿qué quieres que me deje matar? sobre la puerta desgraciada mira una manita ¿qué demonios está pasando? salgate ahí enviaré refuerzos a cubrir su retirada la puerta cede hay que darle un empujón yo soy ella yo soy ella, la agarre y me tiro con él me cago en la puta me cago en la puta tú te voy a reventar la boca a mordisco si hace falta ahí, dale esa es mi hembra dada la mujer vamos, que se queda hasta luego, que te vaya bien de repente le he gritado hasta luego no entiendo os lo prometo fanáticos en las orillas del Volga caníbales en el búnker de la montaña esclavistas en la ribera del mar seco cuantos monstruos creados por la guerra o quizás siempre estuvieran ahí pero la verdad es que sí los fanáticos y los caníbales depende del hambre que tengas podrá Damir quien permaneció en el desierto para ayudar a Giyula ya estamos disculpando pero que estaba viendo todo el rato la pantalla con la de tirantes y como que se distorsionaba un montón así que me he puesto una nominita de manga corta y pro está grabando sí está en directo todo va bien pues ideal tío ideal bueno, entonces ya hemos cogido la gasofa y ahora nos vamos a pirar ¿no? la blanco con mi camiseta espero que no sea una pantalla de carga toma escena de sexo eso preocupa, eh se la va a llevar esa misma camiseta es la que la que tenías en el primer juego desgraciada o sea es que es que vamos o sea, primero en el segundo ¿te hemos de decidir? ¿tú? bebe jugué, macho claro que no fue por culpa de papá antes era todavía se iba a volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las gotas entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada y mientras estaba fuera ella también empezaba a beber y lloraba cuando estaba sobrera cuando estaba borracha se ponía soñadora ¿sabes cómo salió llamarme? solo ah me abrazaba y me decía un día tú y yo nos iremos a Vladivostok la ciudad donde nací y desde allí a un pueblo a la orilla del mar yo tenía cinco años y no entendía gran cosa pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano porque creía en lo que decía y entonces se suicidó toma la de la muñeca ya que van todos ciegos ya cabrones ¿qué es? joder ¿qué es? que la niña la hace así con la palma y la tiras por la ventana Ya está Me pregunto quién será el siguiente de vosotros en desaparecer Ahí de repente Me dejas pasar, calvo de mierda Nada, ¿ya has descansado? Medio año en la carretera y cuatro mil clics a nuestras espaldas Hemos pasado por... Medio año y ya llevan... Julio Bien, muchachos Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones Hemos encontrado nuestro nuevo hogar Es un valle fluvial Hay un bosque y una central hidroeléctrica Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas Lo cual, según hemos comprobado, es importante Estamos a un par de días de distancia Así que... ¡Sí! 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 Pero esta no es nuestra última orden del día Este pan, Katia ¡Oh! ¡Anillos! ¡Ah, que se casa! Este pan, Katia, repitan conmigo Yo te recibo a ti en matrimonio Yo te recibo a ti en matrimonio Para cuidarte y amarte Para cuidarte y amarte Hasta que la muerte no separe Para cuidarte y amarte Hasta que la muerte no separe ¿Están CBS2? ¿Están de bici... Me cago por la puta madre, tú. Pero, chica, ¿qué has hecho aquí con los lagos? ¿Qué le pasa? ¿Qué se me...? ¿Qué se me mueren las hembras? Pues que es una gilipollas y seguro que se la está callando, en plan de, para mejorar las cosas, o vete tú a saber qué, en plan de, no quiero preocupar a nadie, pero me voy a callar que estoy tosiendo sangre, ¡soy gilipollas! ¡Oh, tía! ¿Qué se nos va? ¿Para qué es? ¿Para animales, supongo? A ti le va a quedar una buena, ¿por qué? ¿Qué ha chorteo en gilipollas? A ver, dime. ¿Puedes decirme qué hacemos ahora? Calmémonos y pensemos de forma constructiva. Me hagan las culpas mías, ¿eh? ¿Qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría aceptado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso pienso yo. Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. ¡Puta madre! Pues vamos para allá. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. ¡Dios mío! ¿De verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculoso. ¡Toma el otro! Eso podemos tratar. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejore. Pero Isi... Isi ese degenerado llevaba razón Katia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma yo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Cómo se va a suscribir Levyya Games a probar Levyya Games a probar Levyya Games? ¡Bah! Antes de estallar la guerra recibieron un nuevo medicamento. Salvo a mucha gente de la exposición al grasa y del envenenamiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Querías probar a Levyya, ¿verdad? ¿Eh? Hijo de puta. Ah... No me he enterado de lo que ha pasado. ¡Pamu, otros! ¡Pamu, otros! ¡Pamu, otros! La verdad es que se ve todo bastante árido. Dime, a ver... Hasta Ana tira en el suelo desingrasada, iba a decir. Desangrada. Desingrasada. Me cago la puta. Me quedo en un vaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! Repito, Ana, en caso de empeoramiento, Katia nos ha hablado de un nuevo medicamento. Con lo que iremos en su búsqueda, si es necesario. Ese parece un buen plan. Vaya, ¿eh? Me gustaría deciros también que... Chicos, por favor, no os preocupéis. Bastante mal, me siento ya por estropear. Sí, claro. Di lista de mierda. Venga ya, no os he estropeado nada. Entonces sangre... Ay, perdona, no quiero que os preocupéis. Pero... Es cojones. Tienes un tumor en el pecho del tamaño de un jugador de rugby. Del rugby, iba a decir... Un brindis, toma. Hijo de puta, mi vaso. ¡Hala! Eso es una brindis, ninguno. Eso no es coger aire, eso es medio morirse. ¡Hijo de puta, mi vaso! Policeman Vassin se llamó su bolca y le dijo... Bueno... Nos enseñaron que la vida es un conflicto Pero con los nuevos datos de la investigación Nos peleamos con nosotros Yo vi los generales Ellos piensan y bebían nuestra muerte Y los niños se descanse de que no hay nada más Ya se acabó en la Y la tierra es un rostro Y la iglesia es un rostro ¿Lo puedo hacer? ¿Qué es esto? No, pero el silenciador nos ha venido bastante bien. La verdad es que podríamos cambiar esto. Actualmente está la valve esta, ¿no? A ver, R2. La bulldog. No, la garlic no. No. Podría mirar de hacerme un rollo escopeta y rollo ametralladora, ¿no? Mejor no tocarlo. ¿Qué se viene, hijos de puta? ¿Tú? Yo, elíjame. Peinaré a fondo ese valle, por favor. Algo me dice que Alyosha va a centrarse más bien en comprobar si allí hay amazonas o mujeres en género. ¡Estupendo! Estamos listos. Sinceramente le envidio a este pan. Tiene una familia, una esposa y una hija. Sin tener que preocuparse de cambiar pañales o dolores de barriga. La envidia es mala. Toma. No somos de los que huyen de los pañales, coronel. De hecho, estamos planeando darle un hermanito a Anastia. Toma. ¿Qué bofetada tiene, niña? ¿Podrías jugar a Esparta y las fuerzas especiales con él? ¿Cómo? De este juego no sabe ese hombre vivo. Sí, los jujunes. ¿Qué? ¿Ya está metiendo mierda el abuelo para que...? Te ha estado metiendo mierda. A disparar con ambas manos. ¿Qué pasa? ¿Que no vamos a llegar o qué? ¿Por qué están las vayas que haces? A la parte de abajo de abajo de abajo. Cuidado, espantá, espantá, espantá. Es la cara y espantá. Encantá, espantá. ¡Cuidado, espantá. Es la cara de la vida que no se ha ido! No es que... ¿Vale a ser que hay cosas más? ¿Y que hay que hacer una cosa mas...? Me cago en la hostia Bueno, al menos yo que sé, algo de De trama, de risa, de esas cosas Nunca he sido religioso Pero ahora mismo estoy suplicando A todos los dioses Por favor, cuidad de Ana Y haced que el valle la cure de su valencia Mientras tanto Aliosa y yo vamos en misión de reconocimiento No tenemos ni idea De lo que nos espera allí Aunque Aliosa parece convencido De que habrá un montón de mujeres esperando Ansiosas su llegada Si finalmente resulta ser así Entonces cuento con el mejor compañero posible Para esta misión Toma, maravilloso Voy a darle a grabar Vale, pues ya estamos, que las pantallas de carga No me gusta grabarlas, la verdad, se hace el vídeo muy largo Más largo de lo que los hago de normal, me refiero Prefiero que sean dos horas jugando Dos horas y a lo mejor Quince, joder Y a lo mejor Quince, veinte minutos de pantallas de carga Respira hondo, por ejemplo Resulta embriagador Jamás he respirado un aire así en mi vida Seguro que si nos pasamos una semana aquí No solo curará También hará que al coronel le crezcan las piernas Sí Más quisiera él Mierda, esto es demasiado movido Los raíles están torcidos Toda la vía parece estar a punto de desmoronarse Espero que pueda soportar Es un ciervo Estaba medio podrido Es que no he podido No puedo sacar al parecer De los prismáticos Los Vin ¿Qué es aquello? ¿Aquello verde de allá? ¿Qué coño es? La situación general es simplemente fantástica Coronel, señor A Ana le encantará esto Cambia Susto, 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 susto A la presa La inspeccionamos rápidamente Y lo llamamos Contempla toda esta belleza ¿No te gustaría que pudieran verlo antes? Mira esa iglesia, por ejemplo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta madre, tú! ¿Qué está pasando? No en serio ¿Qué más que acaba de pasar? Pues nada Arte en mis over ¿Te imaginas? De repente ha muerto A ese hombre o a esa mujer En cadena Eran tirar agua Yo no digo nada, ¿eh? ¿Quién eres tú, pisha? ¿Me subo un poquito el volumen del micrófono? ¿No hará falta? No, no creo Si eso me lo acerco así Ya está Niño del bosque Niña del bosque ¿Te has visto pedazos de tal? Niña del bosque 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 Los nuestros cogieron a tu amigo Pero ya veo que no sois bandidos Te ayudaré a salir si no haces ninguna tontería. Ahora tengo que irme. Procura que nadie te vea y no te pasará nada. Toma. Ahora de repente empieza Hellblade. Esto que veis aquí que parece un condón. No es un condón. Es el micrófono. ¿Veis? Dime que tengo algo con lo que defenderme. No tengo nada. Uy, qué cosa más rara, ¿no? Una ballesta. Menos una piedra. Si entendiera algo de... yo qué sé. De ruso. Pues diría, vale, aquí pone hijo de puta violador. Pero como no lo entiendo... De aquí poco vamos a sacar. Se le toca muy bonito ahora, tío. O sea, hemos pasado de... de Moscú y del invierno nuclear. Del invierno... sí. De Moscú, del invierno nuclear y del desierto. ¡Aaah! Tío, un pedazo de llevo. ¡Qué te cagas! Putas arañas de mierda. Esto me ha olvidado. Pero yo lo que no entiendo es... Vamos a ver. Entiendo que sea radiación en todo lo que tú quieras, pero... O sea, pero compi, que no creo que sea todo... Todo igual en todos lados. O sea, me refiero... Que yo entiendo que puede haber un oso mutado. Unas arañas mutadas. Que yo qué sé. Vale. Que lo respeto. Pero vaya. Que... En todos lados la misma puta araña. En todos lados los mismos bichos. Llamadme loco, pero... Me parece que alguien ha... Ha tenido problemas aquí. Joder, macho. ¿Han arrasado en todos vosotros? Joder, macho. Joder, macho. ¿Han arrasado en todos vosotros? ¿Estáis escuchando a los lobos, verdad? Ahora... ¡Largo! ¡Préjate! ¡Préjate! ¡Pájate! ¡Pájate! ¡Me sefolle! ¡Pájate! ¡Pájate! ¡Largo! ¡Déjame en paz! ¡Hijo de las gracias, tío! ¡Ahora desátame! ¿Que te desate, dices? Esos cabrones me ataron tan fuerte Que no siento los brazos Necesito ahí de limpiar el virote La cuerda está muy prieta No puedo soltarme, yo solo Eres un bandido Yo no sé por qué debería ayudarte Te debo una muy grande Jamás olvidaré esto, te lo juro Si, si Ya te apañarás, colega Yo tengo mi ballesta, tú no tienes nada Quédate con eso ¿Tú has visto qué pedazo de spigas ahora, hijo de puta? Y luego cuando te pigo de gorras No corres Tío, me da muchos escalofríos este sitio No sé por qué Tiene algo que Que hiela la sangre a cualquiera Madre mía, ya van a dar casi las 2 de la tarde Aquí no hay nada Nada que valga la pena Y nada que no haya visto ya Prefiero tenernos cerca ya Si se van a olvidar donde estoy Así que es bueno No No lamento nada Porque te voy a meter un ballestazo en todas las cejas Es mi idea Hostia, cabrón Está el hijo de puta Puedo cambiarlo No es el puente Aquí había uno, eh Toma, cabrón Recarga todo lo que quieras No sé Me ha agachado y todo yo, ¿verdad? ¡Uy! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Que no sabéis contra quién nos estáis enfrentando, hijos de puta! No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Yo te lo cargo enseguida Toma Que no me veis Mierdas ¿Dónde estás? Toma En todo el costado Me gusta este arma, eh Me gusta este arma, eh Si sigue así, todos acabaremos muertos Veo a este cabrón ¡Esto está en el patadizo! ¡Se acabó! ¡Tú ganas, intruso! Te has demostrado que eres más fuerte, perro caligero Pero eso no te da la razón No me da la razón Me cago en la hostia Como te pillo y te cojo y te reviento, hijo de la gran puta ¿Qué tenéis para mí? ¿Qué es esto? Creo que estoy listo, profesor Listo para el examen ¡Berrito intruso! ¡Se acabó! Me he hecho polvo, eh Intuyo que va a ser para abajo, ¿verdad? ¡Berrito intruso! ¡Berrito intruso! ¡Berrito intruso! ¡Berrito intruso! ¡Berrito intruso! Esta me gusta Pero... pero... no tengo mi mochila para cambiarlo. Me cago en dios. No, no, pero lo voy a cambiar esta mira en cuanto pueda, eh. Porque tiene la pieza esa para... Vale, es por aquí. No soy un bandido como tú. Alguien va a ser escaleras para arriba. Oh, ¿y yo? No os preocupéis, enseguida subimos. Guay, eres empeñado en termines por varias películas con el Red Dead Redemption en el PC. Ya las tengo tú. ¿Qué ha pasado? Por favor. Cambio, ¿estáis bien? Adelante, chicos. ¡El cambio! No te preocupes tanto, Ana. Solo llevan un par de horas incomunicados. Vamos a ocupar su línea. Ana, los dijeron que... La batalla, los finales, haya estropeado su radio principal y las portátiles no son lo bastante potentes. Podrían haberse topado con algo. Mira todos esos árboles caídos. Oye, deberías tomarme. ¿Debería ir para allá? Voy más perdido que un hijoputa en el día del padre. Vamos a bajar, va. Coño, no soy bandido, coño. ¡Fansino! Vale, sigamos la flecha. Indica el edificio, vamos. Vamos, yo entiendo que indica el edificio. Está señalando a las escaleras. ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí? No sé, ¿vamos a no irnos por aquí? Las queda colgando. Nos está diciendo en serio. Chicos, artión. Cada día, no sé, cada día el marrero. No, pues... Yo no quiero enfrentarme a eso. Nos rompe los cristales. No, pues... No. 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 Tira, 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 que estos jabrones vienen. ¡Hombre! No voy a dejar que me hagas nada. ¡Que no, que no! ¡Que yo no os hago nada! ¡Que no la tenía cargada! 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 ¿Dónde está el resto? ¡Que no la tenía cargada! Por ahí. Pero escúchame, compañero, por favor. Toma. Yo intuyo que es por aquí. Me oculto la serpiente. Mejor quito la linterna, por si acaso. Sois unos hijos de puta. Eso es lo que sois. Que hijos de puta. Yo me sumergí en busca de la mochila y tú te rajaste. ¿Que me rajé? ¡Sois piratas, tenéis más botes! Y este tendrá que comparecer ante el tribunal del bosque. Sois todos unos cobardes. ¡Es un intruso, un enemigo! ¿Acaso sois bandidos? ¿Qué es lo que dijo el profesor? Dijo que teníamos que ser diferentes. ¿Lo habéis olvidado? ¿No se te está subiendo un poco a la cabeza? El profesor dijo que teníamos que defendernos nosotros primero. Todo lo demás va después. ¿Has olvidado lo que nos harían los intrusos? Él también es un intruso, así que debe morir. ¿Podría pedir refuerzo? El tribunal del bosque va primero. Ellos se fijan. Ni lo tumban, ¿verdad? No. No. Bueno. Pedazos de hostia, te has pegado. Y mi mochila, cabrones. Pero esta no tiene Claro Yo no hago nada A mí, déjame tranquilo Claro, es que no tengo nada Para preparar A mochilas mías, hijo de puta Ya no, ya soy yo el malo Por matar a estos cabrones Que me han robado A polla Yo como el mango, un abrigo Vale Me gusta este Ay, señor bendito Gracias a Dios Esta es la Voy a poder cambiar la de ¿Cómo se llama? Voy a poder cambiar la mierda de La que tira los perdigones Esos de mierda Toma Puta madre Pues la verdad que yo Fuera coñas, ¿eh? Pero estos cabrones Se han llevado un Se han llevado un buen botín Con mi mochila Y claro Mis armas ya no las tenéis ¿Verdad? Las habéis distribuido por ahí Claro Como no son mías Las cojo No, tú, Pepe Tú quieres un arma Pues toma arma Total ¿Qué puede ser? Vale Unos hijos de puta Es una cosa extraña ¡Gracias! ¡Gracias! Es serpientes, ¿eh? O sea, eso no sabía Y yo lo he explicado ¿Y qué? ¿Y qué te parece? ¿Fue alcanzado por el señor? Seguramente el señor lo mató también. Fuiste al campamento, nosotros vivimos aquí. Esto llevo tiempo. ¿Y qué? Debemos recuperar al menos los cuerpos. Llamar a los cobardes si no lo hacemos. Sí, entonces démonos prisa. ¡Sí! Pero acordando, ¿cómo es que se ve que no llega el altemón? ¿Puede caminar sin hacer ruido? Sí, estábamos distraídos. Otro incluso cayó en la trampa y un jean se emocionó y empezó a pedirle su botín. O por lo menos las botas. ¿Otro intruso? Qué raro que Olga no dijera nada. Y que ni siquiera viviera con nosotros. A ver, bueno, ¿dónde? Sigue ahí fuera, si es que el señor no lo atrapó. Más motivos para darnos prisa. Sí, tenemos que aligerar. Si no los mato no pasa nada, ¿no? ¿Cómo os subís aquí, hijos de la gran puta? Putos monos de mierda. Yo voy a decir, ¿por qué no se hacen cabañitas en el suelo? Pero es que claro, en el suelo, todos los bichos que hay... A mí, dejadme tranquilos con vuestras mierdas. Que yo no quiero tener nada que hacer con vosotros. ¿Habéis empezado otros robándome? Yo me pongo aquí... Perfecto. Y aquí no ha pasado nada. Uy, tío, porque el cote... ¡Uh! Que tengo flecha explosiva o algo. ¿Puedo fabricar flechas explosivas? No. No. ¿Puedo fabricar flechas explosivas? No soy tu enemigo Baja el arma No ataque a los intrusos Primero, solo tuve que disparar una vez Y mantuve los ojos cerrados ¿Qué fuisteis vosotros quienes nos atacasteis? Y violasteis, y matasteis Solo nos estábamos defendiendo ¿Qué me estás contando mierda? Si yo no te he hecho nada Bueno, si no vas a disparar Entonces es verdad que algunos intrusos no son tan malos Somos los pioneros Solo matamos a los bandidos Pero los piratas convierten en alfileteros A cualquier intruso Sin esperar al tribunal del bosque También roban, igual que los bandidos Aunque crecimos juntos Somos distintos Nosotros seguimos las enseñanzas del profesor Pero ellos las malinterpretan ¿Me ha hecho un cacho? Ah, yo no te toco, no me tocas No te voy a robar Madre mía, que se quita con la mujer Bueno, bueno Por la cueva o en bote ¿Y dónde hay un bote? Ay, qué paciencia de tener contigo Artyom, compañero Esto parece mucho más grande, ¿no? Vale, tengo que llegar hasta allí Ahora que llegará Ok Me ha dicho No hagas daño a nadie No hagas daño a nadie Te preocupes Pero esto es más lento Vaya, ¿cómo puede haber una serpiente en el agua? Me están mintiendo Juego de mierda Bueno, pues me toca volver a pausar el vídeo Para poder grabar A no ser que... No, me toca pausarlo Sí Ya estamos aquí Retomamos No, no, no No son malos, hombre Solo matamos a los bandidos Pero los piratas Convierten en alfileteros A cualquier intruso Sin esperar al tribunal del bosque También roban Igual que los bandidos No me quiero hablar con él Porque ya lo hemos hecho antes No me jodáis Pues si acaso No sé Cualquier pregunta que me hagáis Va a ser un No me jodáis No sé si alguien ha dicho algo por el chat Pero es que como lo cierro Cuando pauso el vídeo Para cualquier cosa Como lo cierro No puedo Se reinicia el chat Entonces, claro No lo leo No, no, no No, no, no Ya ha sido castigado por ella Bueno Vendrán más intrusos Y esconderán ustedes Será de gran ayuda Sí Daréis vueltas mientras Suspiréis los pantalones Y gritáis Castigamos al guardia O pues cuiden vuestra especialidad Dijisteis que defenderíais El aserradero Y oíste ¿Cómo traes reves? Murió hasta el último De nuestros chicos El ideal se está expandiendo Frenar su avance Es más difícil Que mantener encerrado A un intruso Nosotros defenderemos El campamento del pantano Tranquilos Debiluchos Si vuelves a decir eso Te tumbo Cuidado con ese tono Pero no dijo una mierda Sobre los chicos Que murieron allí Ya, da igual Vosotros los pioneros Os rajasteis Ahora tendremos Que abordar su tren Es mejor que esperar A que nos ataquen Recuerda lo que dijo El profesor Nosotros nos defendemos La mejor defensa Es un buen ataque ¿Qué? No recuerdo Que el profesor Dijera eso El profesor dijo Que leyéramos Así que lo leímos En nuestro libro Si eso es lo que dice Vuestro libro Entonces atacad Nosotros no lo haremos El profesor también dijo Que no se podía matar A todo el mundo Que debían ser juzgados Por el tribunal del bosque No esperábamos más De vosotros Está bien Nos encargaremos Nosotros Y colgaremos Al segundo intruso De un poste Cuando lo atrapemos No es un bandido Y tampoco hizo daño A las chicas Solo se defendió A sí mismo ¿Por qué matarlo? Porque es un intruso Porque vino aquí Como un bandido Y lo ahorcaremos Como a uno ¿Qué hago? ¿Me meto para adentro? ¿Que digas que somos bandidos? ¿Me estás amenazando? Es una advertencia Basta Se levanta la sesión Y ahora La hospitalidad dicta Que comamos juntos Al diablo con esos necios No quiero comer con ellos Además Estoy cocinando algo ¿Qué te parece? Oh Qué buena idea Respecto a esos idiotas Si pudiese Ni siquiera cagaría En el mismo bosque Que ellos ¡No! ¡Hijos de puta! Vamos Que pase lo que pase Me van a atacar ¿No? Es que Como odio esta mierda Coño Ya estamos aquí Me estaba quejando De las putas batallas de carga No me parece bien La verdad No se gritáis Castigamos al guardia O puede ir Es nuestra especialidad Dijisteis que defendería Isla Santanderos Si no lo estáis ¿Me atreves? Murió Es el último de nuestros chicos El ideal se está expandiendo Frenar su avance Es más difícil Que mantener encerrado A un intruso Nosotros defenderemos El campamento del pantalón Tranquilos Debiruchos Si vuelves a decir Eso te rumbo Cuidado con eso Pero no dijo una mierda Sobre los chicos Que murieron allí Ya da igual Vosotros los pioneros Os bajasteis Ahora tendremos que abordar Su tremo Un mejor restaurante Recuerda que Si no nos mande ¿Anda? ¿Qué? No recuerdo que El profesor Lídera Es un gran O que Lídera Así que Lo leímos En nuestro libro Eso es lo que dice Vuelvo Entonces Atacad Nosotros No lo haremos El profesor También dijo Que no se podía matar A todo el mundo Que debían ser juzgados Por el tribunal De la ciudad No llego con matar A nadie Vale Vale ¿Dónde está el encerrado? Es que no quiero matar a nadie, pero si me obligan a matar a alguien, me los voy a cargar a todos. ¡Que te calles, chivato! ¡Ah! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Aquí! ¡El intruso está aquí! ¡Aquí! ¡Intruso! ¡Estoy recargando! Son tres de momento. Se me queda aquí quietecito. Mira, a tomar por el culo, chaval. Me cansa de todos vosotros juntos. Me da mucha honra, hijos de puta. ¿Qué pasa? ¡Se sigue así! ¡Todos acabaremos muertos! ¡Toma! ¡Tome esto! ¡Toma! ¡Tome esto! ¡Cubridme! ¡Toma! ¡Tome esto! ¡Cubridme! Me gusta más esta. ¡No! ¡No me gusta! ¡Perdón! ¡Quiero cambiarla! Yo no puedo cambiarla. ¿Que crees que está muerto? ¿Me está disparando? ¡Está disparado! ¡Aquí! ¡Toma esto malnacido! ¡Ahí! ¡Tras esa columna! ¡Lo veis! ¡Qué! ¡Oh! ¡El intruso está ahí de arriba! ¡Ahí! 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 El intruso está aquí, me vais a comer los cojones todos! ¡No quería matar a nadie! ¡Pero es que! ¡No me vais a dejar la opción! ¡Espera este momento! ¡Ahí! 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 ¿Qué vas a correr a tú aquí, mierda? ¿Quién me dispara? ¿Ya? ¿Os habéis cansado todos, hijos de puta? Habéis muerto un saco, pero porque habéis querido, ¿eh? Yo he intentado que no No está mi colega Quietecito La iglesia soy yo, ¿no? No te mato, coño Que no quiero haceros nada Toma ¿Qué es eso que acabo de ver? Me lo quedo Están fabricando armas más complejas que desarrollan de forma completamente independiente Sin decírmelo Solo me presentan el prototipo una vez lo han acabado Al mismo tiempo siguen respetando el códice Aunque para ellos es algo parecido a unas escrituras Mientras yo me estoy convirtiendo poco a poco en una especie de mesías Creo que les he dado todo lo que estaba en mi mano Ha llegado el momento de apartarme antes de que esto vaya a más Ahora pueden cuidarse solos Pues me pongo esta No hay ningún problema, ¿eh? Cilino de doblación de 6 disparos Os lo ponemos Y ya está, ¿no? Si no os metéis conmigo Yo no me meto con vosotros, cabrones de mierda ¿Cómo bajo yo por aquí? ¿Qué es por ahí arriba? ¿O subimos por ahí arriba? Para mí no hay problema Yo ya lo he explicado Si se ponen tontos Mueren Se quedan tranquilitos No pasa nada, hombre Si es que yo puedo pasar perfectamente por la aldea sin matar a nadie Pero no Tenían que tocar menos las narices Lo he intentado hacer bien desde un principio Yo sabéis que lo he intentado hacer bien Que no haya salido bien ya Has ganado intruso No podía hacer nada Acabado de escuchar un oso ¿Verdad? Míralo el putas Unos gordos Ni en el cabronazo Ya estamos Las putas culebras La mierda Ven aquí Me tínco el diente Y te como ¿Qué cosa más rara es esa? ¿Quién está atacando a alguien? ¿O qué está pasando a mí? El profesor se ha vuelto loco Y está empezando a matar gente O algo Buen trabajo Buen trabajo, tío ¿Qué hacemos ahora? Ambos estancados Bueno, pues ya que están listos Actúa el trabajo Te dije que teníamos que ver a los patados De todas formas no van a hablar Matarlos ¿Cuántos dedos le quedaban? ¿Ese no es como el que tengo yo? Puedo cambiar la mira, ¿no? No, la mira no Lo que quiero cambiar es Vale, que solo tenía una Lo pillo O sea, que tengo que Las piezas que suelte Las tengo que guardar Si no ¿Veis? Este es el que había perdido antes Es que sois todos unos putos desgracios Macho, no paráis de tirar por el culo ¿A ti no te puedo soltar? ¿A ti no te puedo soltar? ¿A ti no te puedo soltar? La puta virgen tú Que no me puedo andar con chiquitas No, no Es que si me dijeras El por qué Te lo compraba encantado Tengo que cambiar la escopeta Hijo de la gran puta En cuanto me cargue unos pocos Vale, voy a ver si me puedo fabricar una escopeta Es que claro Es que claro, solo puedo No puedo fabricar una escopeta, ¿no? Vale Si pudiera cambiarla Por Escucha chicos Ese cabrón sigue por aquí Encontrarlo antes Foreign Tardare poco en encontrarte cabroncete Cabroncete Dejadme tranquilo Yo solo quiero Llegar a mi objetivo No pudo romperlo, mira Por aquí ¿Qué es por aquí? Qué perro Me gusta ese arma Atención ¿Estos son los bandidos? Los asesinos No lo pillo Bueno, lo bueno Que ya no los hemos cargado Muchachos han rendido No me gusta Vaya ¿A quién le he cambiado? ¿Quién está pidiendo ayuda? Ah, el cabrón este que estaba Entonces tú no eres uno de ellos Claro que no No quiero cambiar mi arma Tan solo cambiarla Por una escopeta No es muy complicado Por ahí Si sabéis una forma de subir hasta allí Porque yo no tengo ni puta idea No es muy importante Sé que tengo que llegar hasta ahí No es muy complicado Vale Ahora la cosa es ¿Cómo? Por aquí quizá Por Dios que no aparezca Que no aparezca el oso gigante Es lo único que pido Es lo único que pido No me faltaba Corre salto Ay que lo he arrancado todo Que no me deja salir Eso es trampa Hijo de la puta Arre mil putas ¿Por qué no lo cazáis? Que susto me da esto Vale Vale Electricidad Le damos a la radio Y ahora nos ponemos a hablar Con nuestros heredismos Compañeros ¿No? No pienso bajar abajo Por gaslofa Hola Tendrá una tapa Tendrá una tapa O algo Eso Yo que sé Eso si le entra polvo Algo Lo mismo Ya no funciona Vale Vale De momento No podemos desmontar Flechas explosivas ¿Ya no podemos fabricar más? Vale Estoy contento con lo que tenemos Coño 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 ¿Eres tú el que se enfrentó al señor del bosque? Increíble. Nuestros cazadores llevan años evitándolo. Chicas, nos reunís a todos, hacéis un currillo y lo reventáis. Perdón, profesor. Tu amigo Aliosa ya está en la presa. Ha dicho que tu coronel no va a esperar, así que no tienes mucho tiempo. Siento no poder acompañarte. En la sesión del consejo de hoy, los piratas decidieron atacar vuestro tren. Pero no tenían derecho a convocarla sin estar yo presente. Eres como la cabecilla. Como siempre tengo que ir a encargarme de esto. Pero tengo un par de minutos para darte indicaciones. Necesitas un bote para ir a la presa. Y los piratas tienen todos los botes en el campamento del pantano. No les gusta compartir, pero eso no es motivo para atacar. Nadie quiere un derramamiento de sangre, así que no te acerques a él. ¡Que me empujas, perra! Coge la carretera hasta la barricada, baja al pantano y busca el muelle. Aquí cogimos el bote Aliosa y yo. Que el profesor me perdone. Quedan algunos, pero ten cuidado. Bueno, intruso, cuídate. Y no hagas que me arrepienta de haberos ayudado. En todo el coño me metió. Yo me voy a quedar un rato en la tumba del profesor. ¿Has decidido descansar un poco antes del viaje? Buena idea. Y yo estoy aquí con mis pensamientos. Cuando el señor empezó a acechar los alrededores, la gente dejó de venir aquí, pero no lo ha molido. Este ya lo tengo. El profesor nos crió a todos. Nos enseñó a sobrevivir en el bosque. Si no fuese por él, habríamos muerto hace tiempo. Bloquedosí. Las chicas solían venir aquí todos los días. Y los chicos siguen viniendo de vez en cuando. Incluso Roman viene, aunque fue por él por quien se marchó el profesor. Aquí está muerto, ¿no? La mayoría nos fuimos de excursión río abajo. No se quedó mucha gente en el campamento. Cuando volvimos, los bandidos lo habían asaltado. Joder, sufro al recordar lo que vi. Toma. No puedo ni describirlo. Cuando nosotros y el grupo más joven dejamos de llorar, el profesor estaba solo, cavando truques. No había ni rostro de los chicos mayores. Es un profesor que daba clases. Ayudamos al profesor a enterrar a los nuestros. Ya había anochecido cuando volvieron los chicos y se sentaron alrededor de la oveja. O sea, quiero saber la historia. Roman estaba cubierto de sangre. Solo se le veían los ojos y los dientes. Luego empezaron a hablar. Fue fácil localizarlos. Los bandidos ni intentaron cubrir sus huellas. Los chicos esperaron en su campamento hasta que estuvieron todos borrachos y les dispararon con arcos. Luego, Roman remató a los heridos con un cuchillo. ¡Pum! El profesor permaneció sentado, escuchando. Todavía veo como le temblaba la barbilla. Y no dijo nada, absolutamente nada. Aún así, entendieron lo que quería decir. Por la mañana se largó. A esta iglesia. Al principio no hablaba con nadie. Pero las chicas íbamos a ver qué tal estaba. A llevarle vallas o a pedirle consejo. Y poco a poco empezó a hablar con nosotros. Aún así había cambiado. Se mostraba distante. Pero mismo fue un profesor o algo. Nunca volvió a hablar con los chicos mayores. Aunque contestaba a sus cartas. Y a los demás, a quienes seguimos visitándolo, nos decía que teníamos que ser su conciencia para impedir que se convirtiesen en monstruos. ¿Cómo se hace eso? Matándolos. Y eso no es todo. Empezaron a llamarse a sí mismos piratas. Piratas. Convirtieron el antiguo aserradero inundado del pantano en su cuartel general. Luego, empezaron a colgar bandidos de los postes. Mástiles, como dicen ellos. Un día, cogieron vivos a unos diez bandidos y los usaron para poner a prueba a los chicos. Los obligaron a matar a esos cerdos. Fueron incapaces de hacerlo. Los tacharon de cobardes y los marginaron. Así es como surgieron los pioneros. ¿Ya está? Por supuesto que ahora ya se han calmado. Al menos se dirige en la palabra. Pero entonces solo Luda y yo podíamos hablar por el profesor en las reuniones del poste. ¿De qué está hecho esa vasija? Bueno, que sí, que lo típico de los grupitos. Vaya, que se montaron dos grupos. Uno se creía mejor que el otro. Desertaron a unos y esos unos crearon su propio grupito. Todos felices, todos contentos, el profesor está muerto y hala. ¡No! ¡Hasta luego, Lucas! Lo vamos a ir dejando por aquí. Lo que voy a hacer va a ser guardar la partida y poco más, la verdad. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Si queréis pasarlo la pantalla de carga no voy a parar el vídeo. Que se haga un ratito bueno. No, sí que lo he pasado porque luego tengo que hacer cálculos tengo que restar en total son como unas 13 horas de son como unas 13 horas de juego algo parecido y con extras y tal son 21. Entonces yo no sé si me estoy yendo más hacia las 21 o hacia las 13. Probablemente tenga más haga más de 13. Voy a pausarlo y ahora acabo de pausar y se acaba de poner. O sea, no sé para que para que lo pause. Bueno, que sí, que lo vamos a guardar aquí. Guardado rápido. Que sí, que te calles ya, por favor, compañera, cállate. Como digo siempre, chao. chau. Chau. Gracias.